¿Tienes actividades segmentadas para niños, jóvenes y adultos mayores? Así es, de hecho a las 9 de la mañana tenemos Despierta con Energía, que va especializada al público en general y también adultos mayores, porque tenemos actividades pasivas para todos aquellos adultos mayores que quieran realizar actividad física. Igual esta semana, el martes y el jueves, tenemos lo que es activación física para nuestros adultos mayores y todo va con especialistas en la materia. Muchas gracias, directora. Asimismo, nos preguntan si tú recomendarías o si es recomendable que todos los días todas las personas hagan ejercicio y cuánto tiempo es lo mínimo que se debe de hacer para un adulto, para un joven, para un niño. Bueno, para una persona sedentaria lo mínimo son 30 minutos, los cuales, pues como lo comento aquí, hemos tenido diferentes actividades, pero siempre cuidando la salud de toda la gente. Comentar que esto es por medio de especialistas en materia del deporte, que tenemos que tomar en cuenta muchos factores, no solo es poner los ejercicios por ponerlos, sino que tenemos que tomar en cuenta todos los factores, incluso de frecuencia cardíaca, que es algo que no se da a conocer mucho, pero que nosotros lo explicamos para que todos los ejercicios que se realicen, pues sean seguros. Se han pospuesto los Juegos Olímpicos del 2020 al 2021, y queríamos preguntarte, directora, los atletas de alto rendimiento que se tienen en Durango, ¿cómo tomaron esta noticia? ¿Y si de alguna manera se siguen preparando? Así es, pues bueno, se ponen los Juegos Olímpicos, se trasladan al 2021, y nuestros deportistas, pues igual se encuentran en casa, se encuentran preparándose de manera solo física. Sabemos que va a ser muy complicado, no solo para los atletas de Durango, regresar al óptimo desarrollo deportivo, sino para todos los deportistas en general, pero siguen preparándose, siguen entrenando, y no solo los Juegos Olímpicos, sino aquellos que se encontraban ya en la clasificación para los Juegos Nacionales con AD2020. Estamos en espera de las autoridades nacionales que nos indiquen si se posponen, si se quedan en la segunda parte del semestre. Vamos a esperar, pero le pedimos a todos los deportistas que no dejen de hacer su actividad física en casa. Sabemos que lo técnico-táctico solo es en la cancha, en el catamio, en la pista, pero la parte física que las sigan realizando. Muchas gracias, directora. Y finalmente, una pregunta que tiene que ver con las plataformas que se han generado en diferentes ámbitos para promover la actividad física. ¿Se tiene pensado hacer alguna coordinación a nivel nacional de Durango con el Instituto a nivel nacional para generar algún programa virtual con algunos atletas nacionales destacados? Así es. De hecho, tanto atletas nacionales como internacionales se están sumando al señor gobernador con diferentes videos de Actívate en Casa, se están sumando con diferentes consejos que ellos están haciendo como atletas de alto rendimiento desde su casa y que queremos también generar algún foro con algunos deportistas y también con algunos directores de otros estados para revisar cómo está el tema y que también toda la gente que se quiera sumar, que quiera preguntar cómo vamos a estar llevando todos los temas de los todos nacionales o de las actividades en sí de cada estado, pues también lo estaremos trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, directora. Y únicamente daríamos paso a un mensaje final que quisiera ofrecer a todos los durandantes. Así es. Bueno, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por el tiempo a toda la gente. Pedirles paciencia, pedirles en estos momentos que nos mantengamos motivados, que nos mantengamos unidos, que nos mantengamos sanos, que mantengamos nuestra sana distancia, que escuchemos a las autoridades de salud que nos estén, lo que nos estén indicando para pasar esta cuarentena pronto y que todos los deportistas, toda la gente que hace actividad física lo realice desde su casa, vea los consejos del Instituto Fiscal Deporte y que estaremos ahí a la orden para responderles todo lo que se requiera en conforme a lo que son las actividades físicas que realizamos dentro del Instituto.